Bien, vamos a cambiar de tema y recibo aquí en el estudio de la octava, con muchísimo gusto, por supuesto, a mi compañera y amiga Rosario González Martínez. Rosario, muy buenas tardes. Para que nos platiques, oye, cambiando ya totalmente de tópico sobre el plástico. El plástico que a partir de este año, las bolsas de plástico, pues adiós. Adiós, así es. Fíjate Jesús, que entró en vigor ayer la reforma, el artículo 25 de la ley de residuos sólidos. En donde se prohíbe, como tú lo señalas, ya el que las tiendas departamentales, cualquier comercio, te empaquen sus productos en bolsas de plástico. La idea es desterrar el uso de las bolsas de plástico y habrá un periodo de transición de un año para que otros productos como popotes, los platos o vasos donde hacen las reuniones, ya no habrá nada de eso. Clásicos de las fiestas infantiles, ¿no? Efectivamente, y inicialmente las bolsas de plástico a partir de ayer ya no están disponibles en los comercios. Hoy hicimos un recorrido por la mañana por diversas tiendas departamentales de ropa, de las tiendas de abarrotes, ya no están dando bolsas de plástico. Qué cosa. La gente se está teniendo que acostumbrar a esta situación porque ellas tienen desinformación, pero bueno, pues tendrán que permearse de esta cultura de que adiós el plástico. Y bueno, los ambientalistas señalan que no es una cuestión contra la industria. La industria tendrá que reconvertirse, que aprender a hacer otro tipo de materiales, pero lo que es un hecho es que la ciudadanía, por lo menos de la capital, a partir de ayer, ya no tendrá bolsas de plástico para empacar sus productos. Tendrán que llevar sus propias bolsas reutilizables, las bolsas ecológicas, que se les llama también, para traer sus productos. Oye, Barra, regresar entonces, bueno, si es que alguna vez se fueron las bolsas que utilizaban nuestras abuelitas, ¿no? Los cucuruchos, ¿te acuerdas? Ajá, sí, sí, sí. Donde te echaban que el kilo de azúcar, que el kilo de café. Así es, en muchas tiendas ya están utilizando las bolsas de papel, incluso en donde compras ropa, pues ya te las empacan en bolsas de papel. Y en estas grandes tiendas departamentales, pues las cajas. En las cajas te están poniendo los productos, o tú llevas tu bolsa, o ahí la compras también. Rosario González Martínez, siempre es un gusto platicar contigo, Rosario. Gracias, Jesús. Gracias. Y hacemos contacto con Miguel Rivas, él es líder del proyecto de océanos sin plásticos en Greenpeace. Miguel, gracias por tomar la llamada del octavo, muy buenas tardes. Hola, Jesús, muy buenas tardes. Pues te preguntarte tu opinión, tu análisis respecto a esta decisión, esta medida que inicia este año. ¿Cuál será el impacto? ¿Ves algún impacto positivo? ¿Qué trascendencia tendrá? Bueno, hay que reconocer que en la Ciudad de México se suma otros 25 estados que no tienen alguna regulación para estos plásticos de un solo uso. Vamos a partir con las bolsas y muy probablemente esto tenga efectos positivos en el sentido de generar menos residuos plásticos que vayan a parar o a la basura o a los residuos sanitarios. Esta es una medida que se ha hecho en otros países, ha sido exitosa de alguna forma en países como Chile, como Perú, que han implementado prohibiciones a los plásticos de un solo uso. Y solo para poner algún aspecto en contexto, en Chile, pues el 80% de la población apoya la medida y en el caso de Perú, en un año de la aplicación de esta legislación ya redujeron hasta los 30% los contaminantes en plásticos. Así que, de todas formas, es una medida efectiva. ¿Por qué era necesaria, Miguel? ¿De qué tamaño es el problema? ¿Por qué es necesario de plano ya retirar las bolsas y los productos de plástico? El problema es enorme y es urgente, ¿no? Lo adicta en que más de 13 millones de toneladas de plástico están llenando a los poseemos cada año, en general, en el mundo. Y pues que la producción de plástico está por sobre 380 millones de toneladas. Y eso significa que cada vez producimos los típulos plásticos que rápidamente terminan en la basura. La gente que nos escucha lo habrá visto ahora en Navidad, en esta época, en donde uno consume productos y no dura nada en sus manos para luego terminar en la basura. Ahora, esta legislación parte con las bolsas de plástico, pero para el 2021 se van a sumar una serie de productos plásticos que también van a quedar prohibidos por la legislación de Navidad. Una medida, Miguel, y es importante siempre que se comprenda, así que no va en contra de la industria, lo decía Rosario González Martínez, es una medida necesaria, pero que la industria tendrá que adecuarse, tendrá que adaptarse. Sí, por supuesto, esto no va en contra de los plásticos, ¿no? En general, los plásticos tienen muchas ventajas en la vida de las personas, ¿no? De ahora mismo nos comunicamos por un teléfono que en su gran parte está hecho de plástico, ¿no? El problema no es ese, el problema es que son los plásticos que se llaman de un solo uso o de muy pocos usos, que tienen una vida útil muy pequeña, en el caso de las bolsas, por ejemplo, tendrá que ser de 12 minutos aproximadamente, y luego rápidamente van a terminar en el tacho de la basura, o pues van a terminar, en el mejor de los casos, en un relleno sanitario, pero generalmente van a terminar ocurriendo al centenarilla, llegando a los ríos, y con ellos llegando al mar, atestando a más de 700 estrellas. ¿Hacia dónde vamos ahora, Miguel? ¿Hacia dónde hay que dirigir la lucha? ¿Hay que dirigir el activismo? ¿Hacia qué productos para poder controlarlo y lograr precisamente que no tengan este impacto negativo en el medio ambiente que tarde o temprano todos terminamos pagando? Pues esperemos que vamos hacia una legislación federal al respecto, que los legisladores vean que la Ciudad de México va a ser un buen ejemplo en el sentido de saber cómo funciona la legislación. Creo que nosotros como ciudadanos tenemos que poner de nuestra parte, no exigir la bolsa como si fuera un servicio que nos tienen que dar obligadamente o que le pongan dos de bolsita para que no se rompa, ¿no? Estas son las cosas que nosotros como ciudadanos podemos poner de nuestra parte, pero también educar al empresariado. El empresariado tiene que entender que las cosas que generan ganancias de lo que causan impactos en el medio ambiente de alguna forma tienen que regularse y tiene que haber en este caso una prohibición que ellos tienen que aceptar y comerar para que se cumpla. ¿Qué tanto como sociedad, Miguel, hemos avanzado, hemos logrado una conciencia respecto a lo que estamos padeciendo? Porque yo he escuchado de repente o gente muy interesada que de verdad entiende todo lo relacionado con el cambio climático, gente que quiere participar, pero también nos topamos con gente de una falta de empatía enorme que de plano dice, yo ya viví lo que tenía que vivir, ahí se los dejo, ahí encárguense. ¿Qué nos falta como sociedad para entender más sobre este problema? Pues sí, siempre como sociedad vamos a llegar a estos puntos donde el individualismo ha primado, por pobre todas las cosas, ¿no? Y hay que entender que el bien común, el bien de todos y de todas no puede estar por pobre las ganancias o el confort de algunas personas. Con estos clásicos lo que generalmente ganamos es comodidad. Y hay que entender que esta comodidad nos está costando planetas, nos está costando la mayor crisis de clima y de pérdida de biodiversidad que haya afectado la humanidad nunca antes en su historia. Y por lo tanto significa que todos tenemos que poner de nuestra parte. Sé que no todos vamos a querer hacerlo, pero es que es bueno pensar en que somos un conjunto de seres humanos y los seres humanos como tal, más allá de individuos propiamente tal que solo piensan en sí mismo. Finalmente, Miguel, y agradeciéndote por supuesto estos minutos aquí en la octava, te pediría solamente para aquellos que apenas están incorporándose a esta transmisión y para quedar muy en claro, el daño, el daño que se le genera al medio ambiente a raíz precisamente de esta contaminación por plástico, ¿de qué tamaño era? ¿Qué hay que hacer para revertirlo? ¿Para dónde vamos? Pues se calcula que más de 3 millones de toneladas de plástico llegan a los océanos cada año, con ello están afectando a más de 700 especies, estamos hablando de mamíferos marinos emblemáticos, como las ballenas, como los delfines, el 90% de la cava en marina está consumido plástico alguna vez en su vida, entonces el problema es urgente, es ahora, hay que actuar y por lo tanto en esta prohibición que entra en vigor este 1 de enero en la Ciudad de México, los ciudadanos tendrán que poner de nuestra parte, llevar nuestra propia bolsa, usar una bolsa reducible, de tela, de yuque, de lo que usted quiera, pero úsela constantemente, lleve una bolsa contigo en su mochila porque eso es lo que va a ayudar a que el cambio de verdad ocurra, la legislación es un motor del cambio social, y entonces una legislación por sí sola no va a cambiar las cosas, lo que hacemos es la educación de todos y la educación, sobre todo de quienes obtienen ganancias a partir de estos materiales. Miguel Rivas, líder del proyecto de océanos sin plásticos en Greenpeace, Miguel, de verdad, un gusto platicar contigo aquí en la...